Ella me dijo que se enamoró de mí Y yo le dije que eso no puede pasar Que por favor no se enchule de mí Que lo que quiere es solamente vacilar Amor de verano, de verano Solo dos meses y chequeamos Amor de verano Nos vamos pa' la playa, nos damos pa' la trago y quedamos Amor de verano, de verano Solo dos meses y chequeamos Amor de verano, nos damos pa' la playa, nos damos pa' la trago y quedamos Ando con la Gucci bloqueando el sol Con los ojos rojos bebiendo alcohol Después de la playa vamos pa'l mall Y en la nochecita te doy calor Nena, pégate pa' que conozca el moribugi No sé si te han dicho, pero tú eres una cutie Esta noche me atrevo a ser un par de locuri Esta noche por la vieja que te como el booty Amor de verano, de verano Solo dos meses y chequeamos Amor de verano, nos damos pa' la playa, nos damos pa' la trago y quedamos Amor de verano, de verano, solo dos meses y chequeamos Amor de verano, nos vamos pa' la playa, nos damos pa'l de tragos y quedamos Amorcito, amorcito, de junio y julio, en agosto me desaparezco Ay, yo no sé, yo no sé, pero pienso, nena, que a ti como que no te merezco Mami, soy un fresco, un poquito de ron con refresco Y sigo con la cara de cari fresco Mami, soy un loco, me trepo a la palma y te tomo un poco Y después la bendita yo te choco Ella me dijo que se enamoró de mí Y yo le dije que eso no puede pasar Que por favor no se enchule de mí Que lo que quiero es solamente vacilar Amor de verano, de verano, solo dos meses y chequeamos Amor de verano, nos vamos pa' la playa, nos damos pa'l de tragos y quedamos Amor de verano, de verano, solo dos meses y chequeamos Amor de verano, nos vamos pa' la playa, nos damos pa'l de tragos y quedamos Oye, yo soy Gay Kiles, y ando con el androide musical Lelo, magnífico, dile a esta gente que coja por la orilla de la playa Que ando con la gatita de verano Los Headmen Usted no tiene na' que buscar con nosotros Jake Kiles Giles 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 Gracias.